Hoy desempaquetaremos la tronzadora de metal de 2400 vatios de ProMaker. Hola mi amigo adicto a la carpintería, estás en tu canal favorito Carpintería Creativa Moderna por un servidor Domingo Freire y hoy vamos a descubrir juntos como es la tronzadora de metal de ProMaker que vamos a ir desempaquetando y vamos a ir descubriendo que puede servirnos para cualquier proyecto futuro porque a todos los que nos gusta la madera también le metemos un poquito a esto de trabajar con metal porque a veces tenemos que hacer una mesa o cualquier otro proyecto cuyas bases son metálicas y la tronzadora es un equipo que seguro tendremos en nuestro taller. Así que vamos a comenzar abriendo esta caja de una herramienta que seguro va a ser genial como todas las herramientas ProMaker y que además cuenta con la garantía PX2. Cuando adquieres una herramienta eléctrica ProMaker cuentas con el respaldo de su sistema de garantía PX2 con el que tendrás dos años de garantía a partir de la fecha de compra contra cualquier defecto de funcionamiento o fallas en la fabricación. Durante dos años desde la fecha de compra especificada en la factura te hacen el servicio de mantenimiento gratuito y te ofrecen la mano de obra libre de costos en caso que la herramienta necesite cambios de alguno de sus consumibles. Por si fuera poco cuentas con un periodo de prueba de dos meses en el que podrás canjear tu herramienta por otra de mayor capacidad presentando tu factura de compra original y abonando la diferencia en el costo. Al abrir la caja lo primero que me encuentro es un disco abrasivo de 14 pulgadas que es el repuesto que este equipo ya leí por acá que me trae dos, uno debe estar puesto en la máquina en sí y el otro ya lo sacamos que es el repuesto que seguro nos va a venir muy bien. Además encontramos por acá las instrucciones que no vas a dejar de leerlas aunque vea este vídeo porque te va a enseñar al detalle cómo funciona tu herramienta y veo que por aquí me trae unos carbones, unas escobillas de repuesto para cuando ya mi máquina la haya utilizado mucho y me esté fallando esa potencia seguramente voy a tener que cambiar los carbones, pero bueno eso será después cuando ya lo haya utilizado muchísimo. Además aquí les voy a mostrar que el empacado viene muy protegido, totalmente cubierto alrededor con anime y esto es muy importante porque estos equipos normalmente no se fabrican en nuestro país nativo, entonces en el transporte esto nos garantiza que llegó en perfecto estado nuestra herramienta. Voy a bajarla un momentico, porque esta herramienta tiene un asa, funciona como una malética para que podamos transportarla fácilmente donde vayamos a trabajar, la tomo por el asa y peso unos 18 kilitos y la colocamos por acá, aquí también podemos ver la base inferior que venga cubierta con un anime y encontramos por acá una llave Allen que ya vamos a ver para que funciona, vamos desempacando esto para conocer al detalle nuestra herramienta así que acércate por acá. Como siempre te recomiendo que manipules tus herramientas desenchufadas, solo las vas a enchufar cuando las vayas a utilizar, así vas a evitar cualquier riesgo en tu carpintería, herrería o en tu taller. Vamos a conocer, lo primero que podemos ver por acá de nuestra tronzadora son las guardas superiores y la guarda inferior. ¿Cuál es la utilidad de estas? Que las esquirlas calientes o las chispas no salgan hacia ninguna otra dirección que pueda perjudicarnos mientras estamos haciendo cualquier corte. Igualmente esta tronzadora tiene algo que es muy particular en ella y que no tienen todas, que es un protector para que las chispas no salgan hacia la parte de atrás y dañen cualquier cosita que tengamos alrededor mientras estemos trabajando. Además aquí podemos ver que tenemos el asa de transporte para que esto funcione como una maleta y podamos llevarla porque muchas veces no trabajamos en un sitio particular de nuestro taller. A veces estamos haciendo una instalación y es muy conveniente que nuestra herramienta sea fácilmente transportable. Vamos a voltear nuestra herramienta para irla conociendo mejor. Aquí me encuentro con una etiqueta que me da las especificaciones básicas de esta herramienta y resulta que trabaja con 120 voltios. Además tiene un motor cuya potencia son 2.400 vatios, maneja discos de 355 milímetros o 14 pulgadas y alcanza una velocidad de 3600 revoluciones por minuto. También es muy importante el que sabemos que esta herramienta se activa con un gatillo que está aquí en este mango y tenemos que saber cómo vamos a abrir nuestra herramienta porque todas tienen una forma diferente de permitir que el brazo con el que trabaja nuestra herramienta suba o baje el disco de corte y resulta que acá nos encontramos un seguro que al tirar de él soltamos y nos va a permitir que subamos la herramienta. Igualmente si queremos inmovilizarla para que no puedan bajarla metemos acá nuevamente esto y esto va a evitar que baje la herramienta. Esto es muy importante para mantener la seguridad en el taller. Así que la colocamos estando hacia afuera y nos va a permitir subir y bajar según vayamos haciendo el corte. Además por acá tenemos la prensa que nos va a permitir inmovilizar la pieza que deseamos cortar. ¿Cómo funciona esta prensa? Pues resulta que tiene un dispositivo que nos permite moverla rápido y otra que nos permite hacer un apretado preciso de la pieza. Si giramos este tornillo vamos a ir separando la pieza poco a poco pero también podemos soltar acá y extraer directamente la pieza de forma rápida. Colocamos aquí el tubo, la pieza que queremos cortar, la acercamos lo más posible de forma rápida y terminamos bajando esta pieza para hacer un ajuste de apretado preciso con nuestro tornillo. Por este lado puedo ver que tenemos donde colocar en una inclinación precisa la pieza que vayamos a cortar. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos tomar la llave Allen que nos trae la herramienta, aflojamos esta tuerquita o este tornillo que está por acá, permítame un segundo colocarle la llave Allen, aflojamos y de esa manera liberamos esta pieza que nos va a permitir mover, tengo que aflojar esta otra también, esta nos va a permitir que podamos mover y colocar en el ángulo que nosotros queramos esta pieza. ¿Para qué es esto? Fíjate que la prensa por acá nos permite que esto se mueva para que si queremos hacer un corte a 45, a 30 grados, a 60 grados, colocamos esta pieza, la volvemos a apretar y de esta manera podemos hacer el corte de una forma precisa. Apretamos acá, le damos la bonita que hace falta, apretamos acá fijándonos que nos quede derechita con la marca para que podamos precisar el ángulo de corte y colocamos nuestra pieza y corremos hasta apretarla y fijarla para realizar el corte. Aquí cerquita puedes ver más al detalle lo que te acabo de hablar, aquí ves que esta es la pieza de la prensa que es móvil para ajustarse al ángulo que seleccionemos con nuestra pieza inmovilizadora. Estos son los dos tornillos de los que te estaba hablando, tienes que aflojarlos para poder mover la pieza de esta manera y una vez que encuentres el ángulo en el que quieras hacer el corte o lo selecciones poniéndolo derecho con esta pequeña marca que ves por acá, vas a apretar ambos tornillos y listo. Ya puedes colocar nuevamente tu pieza por acá y apretarla con tu prensa. Aquí ves de cerquita el que puedes mover fácilmente, el tornillo hacia adelante y hacia atrás de forma rápida, luego bajas esta pieza y ahí vas a empezar a hacer el ajuste milimétrico hasta lograr el correcto apretado de la pieza que vamos a cortar. Entre algunas de las cosas interesantes que vemos por aquí es este tornillo que es el tope de altura. ¿Qué hace este tornillo? El que cuando bajemos nuestra tronzadora le va a dar un tope que no va a permitir que baje más. Y tú me dirás, Domingo, ¿pero cuándo va a bajar más esto? Pues muchas veces quizá ya tu disco esté desgastado o esté utilizando un disco de un diámetro menor y necesites que baje un poco más para hacer el corte de la pieza que estés trabajando en ese momento. Además, por acá vas a poder ver este botoncito. ¿Qué es lo que nos va a permitir? Que en algún momento lo vamos a apretar hacia allá y va a impedir que nuestro giro de disco se siga dando. ¿Y para qué es esto? Pues para inmovilizar el disco porque vamos a tener que meternos por este lado. Cuando queramos cambiar el disco abrasivo, presionamos el botoncito que acabas de ver. Esto inmoviliza nuestro disco y por acá vamos a ingresar nuestra llave Allen para poder desprender el tornillo que es el eje que permite que cambiemos el disco abrasivo. Conviértete en un adicto a la carpintería ingresando en patreon.com slash domingofreide. Ahí vas a adquirir cualquiera de los tres niveles de membresía y además de ayudarme a hacer más y mejores videos gratuitos para todos los que quieren aprender carpintería y bricolaje, vas a tener acceso a muchos materiales que creo exclusivamente mes a mes para cada uno de los miembros. Recuerda patreon.com slash domingofreide. ¡Suscríbete al canal! 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 Con esta prueba yo quedo más que satisfecho con el rendimiento de la bronzadora de Promaker. Si quieres conocer más acerca de cualquiera de sus productos te invito a entrar en su página web en promakertools.com y no te vas a ir de este video sin antes darle me gusta, comentarme, saber que te pareció verdad acerca de esto. Además lo vas a compartir en tus redes sociales y muy importante te vas a suscribir. Recuerda que soy Domingo Freire y este es tu canal favorito Carpintería Creativa Moderna. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!